Francisco Hernández Francisco Hernández fue elegido hace muchísimo tiempo cuando entró en vigencia la primera ley de justicia de paz como juez de paz en La Urbina comenzó a acrecentar su servicio, su apoyo a las comunidades y fue nombrado en una gestión de la alcaldía del municipio Sucre justamente en esas funciones para atender todo el tema de la justicia de paz la mediación, la resolución alternativa de conflictos allí estuvo dos gestiones con un alcalde lo voy a mencionar, Carlos Ocarí y fue ratificado en esa responsabilidad por el alcalde José Vicente Rangel Ávalos creo que hay un reconocimiento importante son dos gestiones políticamente diferentes a la gestión, a la cindéresis y la dedicación de este hombre él me llamó muy preocupado ayer, Juan Eleazar y que seas tú mismo, apreciado Francisco, respetado Francisco que nos comentes a Juancho y a mí cuál es el motivo de tu preocupación un gran saludo a los dos y qué bueno, qué buena la labor que están haciendo mira Elías fueron 27 casos porque ayer entró otro más que tiene que ver con el tema de los dólares que se están recogiendo en efectivo en infinidad de juntas de condominios para hacer reparación Elías, se está presentando una cantidad de problemas que están terminando hasta en agresiones y en hechos violentos ese dinero por estar en efectivo en las casas de algunos de los vecinos se han presentado intentos de robo dentro del mismo edificio y eso me preocupa muchísimo porque hay alguien que es muy malo y está viviendo allí y está haciendo algo feo pero ayer terminó en una situación muy mala donde un vecino terminó hospitalizado por eso te llamé porque le pidió 100 dólares de los 300 que habían dado porque están recogiendo para reparar unos ascensores no se lo quiso dar y el presidente de la junta fue agredido y está bastante mal Elías, por favor yo te agradezco todo el apoyo que le das a Justicia Municipal de la Alcaldía de Sucre porque yo tengo mis límites Elías, ayuda en esto hablé con ellos ayer el día preguntándoles si les interesaba esas cuentas que quieren abrir en los bancos y tú has de creer que de los 26 pude contactar a 8 por el tema de las comunicaciones y me dijeron que no confiaban depositar su dinero en cuenta de los bancos porque los bancos no prestan buen servicio porque no confían en los bancos es algo increíble lo que está pasando aquí y la única solución que ellos plantean es que y en todos en eso sí en todos porque me lo han dicho desde el año pasado que necesitan es una caja de caudales o algo en donde ellos puedan llevar su dinero puedan guardarlo ahí que el banco sea responsable y ellos ir a buscar su dinero cuando lo necesiten porque lo importante Elías y esta es la realidad es que el dinero no puede estar en los edificios porque el dinero se distrae porque ese dinero está en efectivo porque a cualquiera le provoca y esto yo no sabía que había edificios que tienen hasta 2, 3 mil 4 mil dólares y eso enamora a cualquiera ayuda por favor viejo ayuda Juan en esto por favor reúnanse con la gente de los bancos búsquenle una solución a esto porque van a seguir ocurriendo problemas por ese dinero en efectivo que están recogiendo y que tienen que tenerlo entonces a la vista y en los edificios